Para bailar, para gozar ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti Mira lo que me has hecho con tu traición Mira lo que me has hecho, malo eres tú Mira lo que me pagas con tu traición Mira lo que me has hecho, malo eres tú ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? Beatriz Así somos marrones Mentirosos ¿Cómo? Mentirosos ¿Y cosas? ¿Ahora qué vas a vestir? ¡Ja, ja! Si los hombres hemos aprendido Es gracias a las mujeres Por si hagan lo dulce Y ya lo sabes ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? ¿Por qué, por qué, por qué? De ti, de ti, nada menos de ti Mira lo que me has hecho con tu traición Mira lo que me has hecho, malo eres tú Mira lo que me pagas con tu traición Mira lo que me has hecho, malo eres tú Éxitos Canciones que están presentando en este mundo, despejando Y gracias Aperino Producciones En la iglesia Tiene manos arriba Y dos brazos Arriba Y dos manos Arriba La gente en el equipo Cuánto te quiero, cuánto te amo La mala suerte que eres gastado Cuánto te quiero, cuánto te amo La mala suerte que eres gastado ¿Por qué el destino lo que yo así? Que tu amor, tu corazón, sea bien Cuánto te amo Cuánto te quiero, cuánto te amo Cuánto te quiero, mi amor Cuánto te amo La mala suerte que eres gastado Así es Así es Otra vez Otra vez Estacionando Y tú te quedas En mi vida Seguí, seguí Noche 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 Cuando yo te conocí, chulito mañoso Tenía cara de tonto, cara de humilde Sin saber que tú tenías las intenciones Te entregué mi amor sincero, mi querido cariño Por este cuerpo que tengo, todos me admiran Por este cuerpo que tengo, todos me quieren robar Para robar mi cariño va a ser muy difícil Porque yo soy caroteca que rompo tu espilla ¿Qué vas a decir, chulito? Para robar mi cariño Pues sabes muy bien, mis encantos Te conquistaron tu corazón, chiquita Cuando yo te conocí, chulito mañoso Tenía cara de tonto, cara de humilde Sin saber que tú tenías las intenciones Te entregué mi amor sincero, mi querido cariño Por este cuerpo que tengo, todos me admiran Por este cuerpo que tengo, todos me quieren robar Voy a robar mi cariño Para robar mi cariño va a ser muy difícil Porque yo soy caroteca que rompo tu espilla Con la sangre, cariño Con la sangre, cariño Con la sangre, cariño Con la sangre, cariño Para que te lo sigo, cariño Y hasta mi gente bonita Estaba ayudando, estaba ayudando, estaba ayudando En esta grandiosa ciudad Paz, pa' la mujer, esa pena Se los quitó Si están los juntos, se quitan Con maneras, aquí te abono yo ¡Tienes cuáles! Paz, pa' la mujer, esa pena Se los quitó Si están los juntos, se quitan Con maneras, aquí te abono yo ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Siete segundos! ¡Mamaru! ¡Iterracional!